Argentina no se vende ni se entrega. Los argentinos que vivimos en el exterior denunciamos la grave situación económica y social que atraviesa el país, que muestra una realidad con mayor cantidad de personas en situación de calle y con dificultades para pagar su alimentación a diario. Los más vulnerables de esta pobreza creciente son los niños y los ancianos. El responsable de esta situación es el gobierno de la alianza Cambiemos, formada por el PRO, el ARI y la Unión Cívica Radical. En las personas del presidente Mauricio Macri, su gabinete de deseos y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Desde que llegaron al poder en 2015 comenzaron a desmantelar derechos para todos los ciudadanos y a través de un plan de negocios solo benefician a unos pocos. Fueron elegidos democráticamente, pero ¿cómo llegaron al poder? A través de la difamación de los contrincantes y el engaño. A finales de junio de 2018, una investigación periodística descubrió la financiación ilegal de sus campañas electorales del 2015 y 2017. Utilizando nombres y apellidos de aportantes falsos obtenidos del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES, que sería la Seguridad Social de Argentina, robaron la identidad y falsificaron documentos a personas de escasos recursos beneficiarios de planes sociales de estas entidades. Al poco tiempo, se descubrió que también aparecen candidatos de sus propias listas como aportantes falsos. Las víctimas de esta estafa y vulneración de derechos apuntan a que la gobernadora, María Eugenia Vidal, está implicada en esta trama de corrupción, quien ha sido denunciada ante la justicia hasta por concejales de su propio partido. Este financiamiento ilegal esconde un posible blanqueo de dinero y resulta preocupante la verdadera procedencia de los fondos. Exigimos que la justicia revele el real origen de los mismos tras las denuncias penales presentadas. El gobierno de Macri ha engañado a la población con propuestas electorales incumplidas y burladas sistemáticamente, que están llevando al país a un callejón sin salida. Con la mayor devaluación mundial de su moneda y el consiguiente aumento de inflación que anuncian para la segunda mitad de 2018, con una acusada estanflación, aumento de tarifas de más de 1.400% en electricidad, gas, agua y combustibles, crecimiento de la desocupación que supera el 9% según los datos oficiales del INDEC, destrucción de las pequeñas y medianas empresas por el aumento indiscriminado de importaciones, extranjerización de los recursos naturales, especialmente de petróleo y litio, valorización financiera de la economía apoyando la fuga de capitales, reducción de las jubilaciones y pensiones por discapacidad, eliminación de las paritarias de los trabajadores, desmantelamiento de la salud pública y de la educación, cerrando hospitales y escuelas, desfinanciamiento del sistema científico en las universidades, represión de la protesta social, persecución de opositores políticos y encarcelamiento de militantes sociales, como la desaparición forzosa con resultado de muerte de Santiago Maldonado, que se cumple este 1 de agosto a un año, y asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y otros jóvenes sospechados de insurrectos. Acuerdo por la instalación de bases militares del gobierno de Estados Unidos en el territorio nacional a través de las llamadas fuerzas de intervención en torno a lugares críticos donde se concentran recursos naturales y el agua. La compra de armas por un valor de 2 mil millones de dólares a Estados Unidos y el entrenamiento de gendarmería por parte del Estado terrorista de Israel hacen sospechar la preparación para una represión sin precedentes en caso de un estallido social del pueblo argentino. A ello se suma el decreto del 24 de julio de 2018, que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior del país, cuestión que va en contra de tres leyes fundamentales de la democracia dictadas luego de la última dictadura cívico-militar que practicó el terrorismo de Estado. Asimismo, el presidente Mauricio Macri atropella a la Constitución Nacional al solicitar créditos al Fondo Monetario Internacional sin previo paso por el Congreso de la Nación, según establece el artículo 75, inciso 4. Este accionar le ha valido el repudio de más del 80% de los ciudadanos quienes, en manifestaciones multitudinarias y con declaraciones firmadas por referentes sociales, políticos e intelectuales, han dado a conocer su malestar. El pueblo argentino se moviliza a diario para defender sus derechos adquiridos. Hoy mismo lo hace en Argentina, para defender los derechos y su cebranía. La trascendencia de lo que está en juego nos exige a todos, a todas, dejar de lado ideologías y partidismos y unirnos en defensa de la patria gravemente en peligro. Ya que si se mantienen estas decisiones, las argentinas, los argentinos, no solo nos enfrentaremos a un duro presente, sino a un futuro de miseria y desintegración como nación. No cabe la neutralidad, no hay tres bandos, solo dos, o con el pueblo o contra él. Desde el exterior nos sumamos a las movilizaciones y ponemos en conocimiento a la comunidad internacional la preocupación por los sucesos graves que acontecen en nuestra patria. Esperamos el compromiso periodístico y el apoyo de los partidos políticos progresistas y de todos los ciudadanos con el esfuerzo de comunicar esta realidad para que el mundo sepa lo que está pasando en la Argentina. El pueblo argentino defiende los derechos humanos, la justicia y la paz social conquistadas en estos 34 años de democracia. Nos oponemos al avasallamiento neoliberal del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Han convocado este acto Unidad Ciudadana de Madrid, Observatorio Hispano Argentino, Argentinos para la Victoria, Argentinos en España, Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo y Ciudadanos, Ciudadanas Argentinas comprometidas por el país, por el pueblo. ¡Nunca más militares en la calle! ¡Nunca más militares en la calle! ¡Nunca más militares en la calle! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! 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 ¡Gracias!